Bienvenidos a este espacio de bienestar y salud, la tienda Home. Hoy hablamos de disfunción muscular y ejercicio. ¿A qué nos referimos con disfunción muscular? A esas tan temidas contracturas, esos bocaos que se nos quedan a veces en la espalda o se nos quedan en un brazo y no se van. ¿Cómo nos puede ayudar el ejercicio a esto? Pues bueno, el ejercicio va a aumentar de forma notable todo el riego sanguíneo en el cuerpo y por lo tanto va a hacer que tanto el oxígeno como los nutrientes lleguen mucho mejor a todos y a cada uno de nuestros músculos. También a esos músculos que tenemos contracturados, que tenemos acortados. Así pues, si quieres tener una mayor salud a nivel muscular y sufrir menos dolores, introduce el ejercicio dos o tres veces a la semana en tu día a día y verás como tu sistema muscular funciona mucho mejor y sobre todo recupera mucho mejor. Besitos. Gracias. Gracias.